Lo primero es pensar la solidaridad con la diputada Pérez Ordieres. Compartimos el discurso, porque me parece que fue aceptado y perfecto. No se preocupe que yo a continuación presente una PNL en donde la cantidad de sandeces que voy a decir para Vox va a ser enorme. Son tres folios enteros de sandeces, así que relaje, no se preocupe, que enseguida me sumo yo a usted. Bien, resulta evidente que el retraso sistemático y permanente en la valoración del grado de discapacidad está generando graves presuicios y agravios comparativos y causa un grave daño y malestar a las personas que más lo necesiten y a las dos familias, que tienen que soportar, desgraciadamente, dilaciones sin debíes para un trámite que allí es fundamental para acceder a apoyos y servicios y para exercer los derechos que ellos corresponden. Por lo tanto, ya es imprescindible dotar de más medios técnicos y humanos, terminar con la escasez de personal, poner fin a la sobrecarga que soporten los equipos de valoración y acortar los tiempos de espera, haciendo a la Administración social una estructura ágil y próxima a las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad y las dos familias. Por lo tanto, debe dotarse de más medios técnicos y humanos a los órganos de valoración para que el tiempo medio que tarda la Administración en emitir resoluciones de declaración del grado de discapacidad no supere el límite de tres meses como máximo. Y estamos en Asturias de media en aproximadamente un año y medio. Por lo tanto, evidentemente, hay que resolver eso. Compartiendo con ustedes –y señalando el mismo problema, que hay que resolverlo–, compartiendo con ustedes el análisis del problema, evidentemente, ahí es donde sale, como ustedes ya saben, pues yo no lo puedo negar, soy socialcomunista, y evidentemente, desde ese punto de vista, ahí discrepamos con la solución que ustedes aporten. Ya discrepamos en su momento. Recuerden, con la Ley de Medidas Administrativas Urgentes, ustedes presentaron una enmienda que introdujo las entidades de certificación, privatizaron una parte importante, un servicio público, regalándolo a la actividad o a la iniciativa privada, regalando cientos de miles de euros, seguramente. Y suponemos que, además, para la Ley de Función Pública, pues también ustedes van a estar trabajando directamente y colaborando a la privatización de muchos de esos ámbitos, y nosotros no podemos compartir eso. No podemos compartir, como se está privatizando el ERA permanentemente y se sigue la misma senda de privatización, y entendemos que puede haber una ayuda externa puntual en un momento determinado, pero eso no puede ser la política a defender. Estamos por el fortalecimiento de los servicios públicos, estamos por resolver estos problemas, compartimos con ustedes, insisto, el problema y el análisis del problema, pero no compartimos en absoluto ninguna de las soluciones que ustedes aporten. Pero eso tampoco hay en ningún drama, evidentemente, estamos en organizaciones diferentes. Insisto que el problema que están poniendo encima de la mesa y un problema real, y un problema grave que tenemos en Asturias. Pero, desde nuestro punto de vista, debe resolverse de otra manera, por lo tanto, no vamos a apoyar esta PNL. Gracias.